Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. El evento del día de hoy fue un evento que denominamos nosotros como emprendimiento y vida estudiantil. Lo que estamos buscando con este evento es integrar a los estudiantes de la Universidad del Cauca que aquellos estudiantes de la Universidad del Cauca que tengan algún producto o algo familiar que quieran emprender y sacar adelante, pues es un espacio excelente para que ellos puedan mostrar el producto que ellos desarrollan como parte de sus financiaciones, sus hogares y lo que ellos nos pueden presentar. También es un espacio que utilizamos nosotros para tratar de integrar otras universidades, la universidad vecina que es la Universidad del Valle, la Universidad Unicomfa Cauca. Entonces el objetivo de este tipo de actividades es integrar a los estudiantes y que podamos pues cada día ir mejorando este evento, que la idea es dejarlo en la posteridad de los estudiantes. El espacio universitario no solamente se restringe a la formación en las aulas, además de actividades sociales, naturales, se trata de generar los espacios para que los estudiantes presenten esas pequeñas empresas que desarrollan de manera paralela a sus actividades académicas. La universidad como tal se encarga de brindar el espacio para que participe el emprendedor y los otros estudiantes también para que además de colaborar se estimulen y piensen que a futuro el camino para generar transformación social y ser más productivos es a través de la organización de empresas. Los stands pues aquí se están presentando los grupos étnicos, tenemos el cabello indígena universitario, tenemos los grupos afro de la Universidad del Cauca y algunos colectivos estudiantiles. Entonces de parte por lo menos de los grupos étnicos, la idea es que ellos nos transmitan como su cultura, eso que los identifica a ellos en sus culturas, en sus comunidades, es un espacio pues que hemos otorgado para que ellos vengan y le muestren a las personas de que es una universidad pluricultural donde pueden encontrar pues diferentes tipos de culturas y queremos que eso sea pues que llegue a todas las personas. Nosotros hacemos la participación porque es necesario, necesario hacernos notar, nos dan este espacio para dar a conocer un poco de lo que es el rasgo indígena dentro de la institución universitaria, por ello nosotros traemos algo de la cultura de nosotros, como son los tejidos, los productos artesanales y los medicamentos naturales que nosotros mismos procesamos. Esta actividad aquí en la Sede Norte es la primera vez que se realiza, en Popayán ya hay una actividad que se organiza por parte de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, pero la idea es que hoy es nuestro primer paso y ojalá podamos continuar con este proceso de manera continuada y se pueda irradiar hacia todo el norte del Cauca.